Hola, buenas noches. Somos Latin Fiesta, José y Rosa. Estamos aquí para hacer música romántica para ustedes. José de poema, a piano y voz. Esperamos que lo disfruten. Y vamos a hablar de la vida. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que haré mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor. Creyendo que podía convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no sufriste soportar las penas que nos dio la misma adversidad. Así como también nos dio felices de abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Pero es que no sufriste soportar las penas que nos dio la misma adversidad. Así como también nos dio el día de mi corazón por ti. ¡Ajá! 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 ¡Aj Gracias.